En tu video, equipo de tus amores Peñarol ¿Peñarol? ¿No es nacional? Ni loco Me pasaron mal el dato Menos mal Acá te lo aclaro Menos mal ¡Suscríbete al canal! Mario, el primer partido dijimos Tuvimos ese blooper ahí Dijimos Vamos a dejarlo para el próximo partido Y ahí fue el Aza, ¿no? Trabajando, trabajando mucho Estábamos diciendo ahora Estuvimos la semana también Praticando un poco Así que Es importante Como siempre que se ganó Que salimos victoriosos Tres puntos Empezar bien Empezar ganando Más allá de un primer tiempo Capaz que Ahí como todo comienza Difícil Pero bueno Ahí está también Que sabemos revertir Podemos Tenemos con qué Felicidades a la gente Que hoy viene también Alentar como siempre Gracias Muchas gracias Lo importante Lo importante Que ellos estén ahí Con nosotros Siempre el empujón Íbamos perdiendo Y estaban cantando como locos Entonces eso Para nosotros Es lo mejor que hay Lo mejor que hay Lo mejor no podemos No podemos hacer otra cosa Que salir Rompernos todo Y tratar de ganar Y lo digo Como uno más de ustedes Así que A darle con todo Y a seguir alentando Y vamos a reopener Más allá de un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!